Bueno, pues habría que ver, ¿no? Fíjate que tenemos el gusto de tener en esta mesa de trabajo al licenciado en Ciencias Políticas del ITAM, Luis Gerardo Quijano Morales. Él es diputado electo por el Distrito 33º, Delegación Magdalena Contreras. Te damos la bienvenida y te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación a tu programa y efectivamente diputado electo de Magdalena Contreras. Ahora bien, vas a la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Ya vimos rezago legislativo. ¿Qué has pensado al respecto? Hiciste todo un trabajo para llegar, para ganar la rifa del tigre y ya te vas a montar en octubre, tengo entendido, ya toman posesión, ¿no? En septiembre. Concretamente el 13 de septiembre. Para arrancar ya el 13 de septiembre. ¿Cómo visualizas la Asamblea Legislativa del Sito Federal y este rezago legislativo? ¿Qué has pensado que se debe hacer? Pues existe un gran rezago legislativo, pero además existen muchas iniciativas de ley que están en la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal que no han sido publicadas desde hace aproximadamente más de un año. ¿Qué tenemos que hacer? Que todas esas leyes que sí se hizo un gran esfuerzo por parte de los diputados en aprobarlas y que ahí, en aquel momento, como presidente de la Comisión de Gobierno, estaba Manuel Granados. Hoy que están en la Consejería y hoy que Manuel asume esa posición, pues lo primero es que salgan adelante esas iniciativas. Pero si en la Asamblea Legislativa las tuvo guardaditas, frenadas, ahí en la Consejería, ¿crees que los impulsé? No, en la Asamblea ya estuvieron aprobadas y ya era parte de la Consejería nada más publicarlas. Entonces, habría que ver y que Manuel nos haga un análisis de qué les hace falta a esas iniciativas para que ya vayan para adelante y que entonces podamos tener todas esas iniciativas que se aprobaron ya funcionando o que revisemos, que si no son útiles, se les dé para atrás, pero que no estén atoradas en ese cajón, por decirlo así. Ahí, Eduardo, bueno, hay que precisar dos cosas. Entonces, si ya son leyes aprobadas, la Consejería no puede modificar la ley que aprobaron los diputados, ni tampoco la puede regresar. Lo que sí puede el jefe de gobierno es vetarlas, pero no puede la Consejería, bajo un argumento de que no me gustó esto, no me gustó aquello, es... Ahí lo que tiene que hacer es publicarlas o desecharlas. ¿Qué? Está obligada por ley a publicarlas. No, ni siquiera desecharlas, las tiene que publicar por ley. O las publica o el jefe de gobierno las veta. Nada más, no se puede hacer otra cosa. La Consejería. Sí, la Consejería. Pero el jefe de gobierno la publica o la desecha, ¿no? La ley dice que las tiene que publicar. De a fuerza. De a fuerza. No está, ahora sí, que a contentillo de la Consejería, el que las modifique, el que las cambie. No, eso no. Por eso ya son ley. Ya... Tuvo su momento el cabildeo en el proceso legislativo para poder opinar sobre el tema. Bueno, yo recuerdo, mandó el Andrés López Obrador, pues le mandaron un paquetote de leyes y las desechó. Sí, las dejó. ¿Y qué le hicieron? Ah, nada. Nada. Tiene derecho de veto, claro. Ah, bueno, entonces... Pues te acuerdas de los segundos pisos, ¿no? ¿Y el gobierno actual que no va a poder hacer lo mismo? Claro, claro. Ahí el punto importante es que no entren a una especie de congeladora. Que si se hace un trabajo, se aproveche. Y que, como dice bien aquí nuestro compañero... Juan Carlos. Juan Carlos, perdón, se publique o se vete. Pero que no estén... que el trabajo no esté totalmente desechado en una congeladora. Eso es lo primero que le pediríamos a nuestro nuevo consejero jurídico, que sería importante atacar. Bueno, no hay que perder de vista que el trabajo en la Asamblea Legislativa, pues, está conformado por todos los partidos, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos con Luis Gerardo Quijano Morales para que nos platique cómo se va a conformar estos grupos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de protección civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato. Y permanece atento a las indicaciones de protección civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, policía federal, marina, ejército y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielélectric. Pídelo ya al 62747711 y 5217793. Big Brother Sky 24-7 llega a Sky. Las cámaras serán tuyas las 24 horas por 13 semanas, en donde un grupo de desconocidos vivirán un encierro. Sus secretos estarán expuestos en cuatro canales exclusivos, donde verás todo al mismo tiempo, en un mosaico interactivo. Además, podrás seguirlo estés donde estés, a través de Bluetooth Go, Video Everywhere. Stolkea a los participantes las 24 horas en vivo y en HD, solo por BTB y Sky. Contrata a Sky en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de protección civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de protección civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, policía federal, marina, ejército y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Fórmula femenina 1470 Continuamos, continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, diputado electo en la Asamblea Legislativa del Sistema Federal por el PRI. Efectivamente. ¿Siete diputados van a tener? Hasta el momento tenemos siete diputados. Estamos esperando la resolución del Tribunal Electoral del Sistema Federal para tener un diputado más. ¿O uno menos? No, uno menos es prácticamente imposible. Uno más, conforme a la ley, conforme a la representación, por lo menos nos debería tocar uno, si no es que hasta dos. ¿Y a quién le quitarían el diputado, Juan Carlos? A Morena. A Morena tiene una sobre representación. Y mira, te doy un dato relevante. O sea, jugaron bien sus cartas. Jugaron bien en las pluris que les dieron, pero te voy a dar un dato. El Partido Verde Ecologista de México, tan cuestionado en estas elecciones, tuvo más votación que hace seis años. Y hace seis años, tuvo con menos votación tres diputados. Es ilógico que ahora, con mucho más votación, tenga solo dos diputados. Entonces, al Verde Ecologista, mínimo le tocaban tres diputados en esta legislatura. Y evidentemente, lo que comenta el diputado electo al PRI, debería haber tocado entre ocho y diez diputados. Lo que pasa es que aquí hay una sobre representación de Morena. Y eso es lo que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahorita tiene dos litigios de dos distritos y es donde se puede acostar. Básicamente, a Morena es el que le tumbarían diputados. Así es, está sobre representado. Y si incrementan los diputados en el Partido Verde, por lógica, el PRI ya tiene más aliados, ¿no? Bueno, efectivamente, tendríamos ahí a tres diputados más que serían aliados del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Cómo ves tú, Luis Gerardo, la conformación de la Asamblea Legislativa del Sito Federal en esta nueva legislatura? Mira, la conformación es histórica, es trascendental, porque antes existía un partido hegemónico que podía aprobar cualquier, una planadora que podía aprobar cualquier iniciativa de ley o rechazar cualquier ley en favor de los ciudadanos con su simple mayoría que ellos tenían. Ahora, el diputado que más, digo, perdón, el partido que más diputados tiene son veintidós, que es Morena, como lo dice Juan Carlos, y efectivamente no alcanza a ser una mayoría absoluta. Necesita construir consensos y alianzas con las demás fuerzas políticas, ya sea PAN, PRI, Verde Ecologista o hasta el mismo PRD, para que realmente transitemos a una democracia en el Distrito Federal y que todos los legisladores votemos con una sola encomienda o con una sola visión, el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Federal. Que es sumamente importante y necesaria, ¿no? Ya jalarle las orejas al Ejecutivo del Distrito Federal, salimos a las calles y están hechas un asco los presupuestos, ¿dónde están? Solo habiendo equilibrio en la Asamblea se va a poder corregir este tipo de situaciones. La visión que tienen, y me imagino que la estrategia que van a seguir, que es manejarse como bisagra. Pues más que como bisagra, nosotros nos sumaremos a quien esté y a quien proponga por el bien de la ciudad. Si Morena o si el PRD traen una iniciativa que beneficie a la ciudad, ahí estará el PRI para apoyarla. Pero de igual manera pediremos el apoyo de las demás fuerzas políticas. ¿Ustedes estarían dispuestos en ir en conjunto con Morena a pesar de lo que ha dicho Martí Batres, que nada de nada? Sí, en su soberbia Martí Batres lo que ha dicho es que no está aliado, que ellos solitos pueden. Pues yo creo que ahí las cuentas no están bien, porque tiene un tercio de la Asamblea Legislativa, los números no le dan. Pero aquí el punto es ir por, o sea, creo que la visión de Morena es un poco equivocada en decir no porque no. Más bien es no y que nos den los argumentos. A lo mejor en miras del 2018, Morena se va a plantear como la oposición completa y no va a querer negociar nada. Entonces, la estrategia ahí sería que negociar con el PAN, con el PRD. ¿Por qué? Para tener una mayoría, sí, porque el PAN solo va a tener 10 diputados y va a tener una bancada muy cuestionada, encabezada por el polémico delegado de Benito Juárez. Exactamente. Si haces las sumas, el PRI está como una oposición responsable. El PRI no va a contestar de saque a lo que fuera con un no, sino lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que viene, ver qué viabilidad tiene cualquier reforma, cualquier iniciativa, ver lo que haya construido, y si algo se hizo mal, pues hay que hacerlo bien. Y si algo nuevo realmente va a aportar, pues vamos a apoyarlo, pero siempre en beneficio de la sociedad. Ahí es donde debe deprivar el sentido de responsabilidad de los diputados. Y no como Morena en muchos de los casos, que ya están diciendo que no hay muchas cosas, que ni siquiera saben cómo están. Que primero hay que conocerlas y ya podremos decir qué se puede hacer. llegar, palpar el terreno y de ahí tomar decisiones, pero de entradita no, pues no se van a casar nunca. No va a haber hijitos. No, y el otro tema ahí es cómo va a estar la presidencia de la Comisión de Gobierno. Bueno, porque al no existir un partido que tenga la mayoría absoluta, bueno, esa presidencia de Comisión de Gobierno tendría que ser necesariamente rotativa. Y ahí hay tres partidos que podrían pelearla, Morena, el PRD y el PAN, por el número de diputados. ¿Y ahí qué piensas, Luis Gerardo? Yo creo que la presidencia de la Comisión de Gobierno se tiene que construir con un consenso. Y que el PRI abonará, y si en ese consenso está el PRI, el PRI también buscará pelear la Comisión de Gobierno. Debe ser una comisión rotativa, debe democratizarse, como ya la ciudadanía dijo que se democratizará la Asamblea Legislativa. Hoy los ciudadanos decidieron votar principalmente por cuatro partidos políticos. Y ahí está la distribución de los diputados. Entonces, por lo tanto, la Asamblea, que ahora ya es más democrática y plural, asimismo tendrá que ser la Comisión de Gobierno, y no como en el pasado. ¿No se va a convertir en una escena de negros que cada quien quiera jalar para su molino? Yo creo que la oportunidad es muy grande y el riesgo también. Puede convertirse en esta escena de negros, o puede ser una gran oportunidad para llegar a grandes consensos entre varias fuerzas políticas. Y si los diputados hacemos bien nuestra tarea, asumimos una actitud responsable, vamos a poder construir para la ciudad. Si nos tomamos el no porque no, si vemos todo o a todo lo que queremos sacar raja política o electoral, creo que a la ciudad no le va a ir muy bien. Mira, ahí en ese tema de iniciativas de ley de una comisión de gobierno rotativa, el otro tema va a ser cómo van a manejar la transparencia y los recursos de las famosas dietas y el tema de las prerrogativas de los diputados. Porque los grupos parlamentarios, por el número de diputados, van a tener un apoyo mensual en prerrogativas. Y al estar, como tú bien dices, pulverizada la mayoría, bueno, pues los recursos también van a estar pulverizados. No va a haber un grupo que tenga prácticamente el 60% de los recursos. Claro, el tema de los recursos tiene que distribuirse. A lo mejor la asamblea sí puede hacer ajustes para ahorrar dinero, para tener este dinero para que se disponga para más programas sociales o para obras de inversión en la ciudad. Pero bueno, todo tendrá que ir en proporción y tamaño de los grupos parlamentarios. Y tendrá que ser de manera equitativa y con el respeto a todas las fuerzas políticas. Pues bien, Luis Gerardo Quijano Morales, ¿qué te parece que te invitamos ahora que se resuelva lo de... ¿El Tribunal Electoral del Instituto Federal? Sí, ¿no? Las pluris. Sí, para que se den la conformación definitiva. Si se van para el PRI, si se van para el VERDE. Que si se van para el VERDE van a ser ganones ustedes, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya son ganones, ya está Laura Ballesteros allá con el nuevo modelo de movilidad. Y ahí lo que ya se puede vislumbrar es un enroque y un acercamiento entre el VERDE ecologista y el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entonces el PRD traería ya 21 diputados ahí. Que la conformación del gabinete de Miguel Ángel Mancera se presenta muy plural, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, los cambios de saque podríamos decir que fueron cambios acertados, pero obviamente estos nuevos funcionarios están a la observación. Y si uno de estos funcionarios no cumple con su labor, ahí estará la Asamblea Legislativa para llamarle la atención o llamarlos a cuentas. Y también queremos que los nuevos funcionarios no sean tapadera, por ejemplo en el caso del Metro, de los errores del pasado. Sí, porque luego dicen que les dan puestos de director, ¿no? No, no, no. No puede ser tapadera el caso de Joel Ortega muy concretamente. Falta transparencia en el fieicomiso del Metro y por ahí estaremos pidiendo cuentas nosotros. Ahí el tema es, Eduardo, que la Comisión Investigadora de la Línea 12, bueno, pues no hizo nada más que el ridículo. Y ahora ustedes, como nuevos diputados, tendrán la facultad de revisar si hubo omisiones de los diputados que participaron en esa comisión. Porque, ¿cómo es posible que la Línea 12 siga sin funcionar? Ya prácticamente se gastó 56 mil millones de pesos y le quieren meter 4 mil millones de pesos más todavía y no va a funcionar. Pero te voy a decir, ya Jorge Gaviño aquí nos dijo que para noviembre va a estar trabajando esa Línea 12 del Metro y en 15 días a más tardar va a tener ya un panorama claro de qué hay que hacer con el Metro. Entonces, vamos a darle el beneficio de la... Aunque la comisión ya no exista, no quiere decir que el tema esté cerrado. Así es. El tema puede ser reabierto por los diputados en el momento que se considere necesario. Y es importante que esa Línea ya empiece a trabajar y que se transparente y se deslinde cuentas de quién hizo las cosas mal en el pasado. Y además que le finquen responsabilidades a los que hayan metido la mano, que paguen. No, y además ustedes al estar el 13 de septiembre ya en funciones, bueno, ya habrán pasado los 15 días que el flamante nuevo presidente, bueno, titular del sistema de transporte colectivo Metro, ofreció para el funcionamiento. Ya lo podrán llamar a cuenta si no ha ocurrido nada. Es un tema del que estaremos muy pendientes por el bien de la ciudad. Pues te agradezco mucho, Luis Gerardo Quijano Morales, el que nos hayas acompañado. Y estás emplazado, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias. Aquí estaremos cuando nos convoquen, cuando nos inviten. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Juan Carlos, por el espacio. Y pues decir que el Verde es un gran aliado y que obviamente el PRI va a jalar de manera unida, de manera sólida, y que el Verde será unos muy buenos aliados en la Asamblea Legislativa. Pues ojalá que sea por el bien de la ciudad. Vámonos a la caricatura.